Unidad Demócrata cerró campaña en la ciudad de Cotoca, donde una multitudinaria concentración de cotoqueños escucharon las propuestas de los candidatos a diputados por la C-47, Andrés Gallardo y Tatiana Áñez. Necesitamos mejores días para todos nosotros, que esos discursos lleguen a la gente, que esos discursos se distribuyan equitativamente. Votando por Andrés, votan por Cotoca. Votando por Andrés, votan por Tatiana. Les pido su voto. Pero si votan por Samuel, vayan a gozar por un hombre del pueblo, un hombre que le ha dado su vida a esta sierra y a Bolivia como Andrés, por una mujer de ustedes, una mujer de aquí, que sabe sus necesidades. Gracias, queridos hermanos. Gracias porque esto nos llena de verdad, de ánimo, de seguir trabajando con esperanza de que tenemos el apoyo que ustedes nos mostrarán este 12 de octubre. A toda la gente que viene de nuestras comunidades, agradecerles por estar acá, por venir a darle este recibimiento a nuestros candidatos. Cerca de 12.000 personas colmaron los predios de la plaza principal escuchando a sus candidatos. Hubo premios, música y muchos shows. Unos a otros conmigo. Unos a otros conmigo.